Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no ha de volver No quiero que te afanes, pensando en que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, tira mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podremos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando en que tal vez Yo en gloria que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez El amor que ambos hemos dado Para decir adiós, para decir adiós Vida mía, cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, para decir adiós Para decir adiós, tira mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, tira mía 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 Para decir adiós, vida mía, y te estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tengo que decirlo.